Ahora si vamos a retomar el contacto con los estudios de Universidad Autónoma Televisión desde Temuco para conversar con el concejal Portoltén Hernán Machuca y abordar este tema de la varazón de sardinas allá en la zona, en la caleta de Queule. Concejal, gracias por el contacto con CNN Chile, muy amable. Muy buenos días. Buenos días. Concejal, primero me gustaría preguntarle respecto a la situación que se vive a esta hora o las últimas horas allá en la zona de Queule, ¿cuál es la preocupación principal de las autoridades en esa zona y de los vecinos sobre todo? Bueno, la situación está bastante complicada, toda vez de que desde un inicio nosotros entendemos como pescadores artesanales que no se tomaron las providencias del caso. Es así de que el gobierno regional por intermedio de los organismos pertinentes como son los COE regionales de los COE comunal, no pusieron los recursos adecuados porque nosotros entendemos que mencionaron mal lo que había con respecto de la varazón de las sardinas. Y efectivamente no coinciden los datos de la autoridad con los datos que tenemos nosotros desde la experiencia porque se está hablando que hasta el día de hoy ya van recogidas más de 850 toneladas de sardinas y nosotros calculamos que en el río todavía se deben concentrar fácilmente sobre 10.000 toneladas. Entonces aquí hay un tema sanitario y nosotros queremos dejar súper claro a la autoridad de que nuestra primera prioridad tiene que ver con la salud de las personas, con nuestros vecinos, con los que convivimos en el sector. ¿Concejal comenzó ya el retiro de los peces que están varados ahí en las costas? Efectivamente, como les decía anteriormente, ya van como 850 toneladas retiradas entre el sábado, el domingo y el día lunes. Y bueno, nosotros como decimos también que somos parte del problema, pero queremos ser parte de la solución y es que le hemos solicitado a la autoridad comunal, al señor alcalde, que pueda contribuir para adquirir unos 200 pares de Bogotá, 200 mascarillas, 200 pares de guantes, donde los pescadores artesanales queremos ser parte de este proceso y queremos estar involucrados porque de una u otra manera lo primero, por la salud de las personas, tenemos que colaborar para limpiar nuestra caleta. No solamente irnos en la crítica, hay un tema reimportante, lo que están planteando las redes sociales, pero lo importante es que está la voluntad de las organizaciones, es urgente para poder trabajar. Este tema hay que separarlo en dos cosas. Uno es el tema sanitario que nosotros estamos, por cierto, trabajando y apoyando para que se solucione rápidamente, pero no coincide nada de lo que nosotros decimos con la autoridad. Aquí ha sido muy difícil poder convencerlo de que se declare zona de catástrofe, porque es la única manera de que los servicios públicos se agilicen y además se instalen recursos. Hoy día estamos trabajando con algunas documentaciones del Ministerio del Interior para sensibilizar a las autoridades y de esa manera podamos acceder, digamos, a que más servicios intervengan en la situación porque nadie quiso esto. Concejal, en ese punto es donde quería preguntarle precisamente respecto a las diferencias que tienen ustedes con la autoridad. Ya se decretó precisamente una zona de riesgo sanitario. Ustedes lo que piden es la zona de catástrofe. ¿Por qué es necesario ese decreto, digamos, establecer esa situación para resolver el problema? Porque lo que se dijo en un inicio fue lo que hoy día se está haciendo. Se contrataron 50 personas para hacer el trabajo de extracción, de recogimiento de esta sardina. Además, alrededor de 7 o 10 botes de menor escala para trasladarla al lugar donde están las máquinas y llenando los camiones para depositarla en un hoyo que se hizo, donde un vecino puso su campo a disposición. Pero ocurre que eso no es suficiente. Aquí para tener un trabajo contundente y que a la brevedad seamos capaces de resolver estos problemas, nosotros creemos que es necesario tener al mínimo unas 150 personas trabajando. Hay que tener embarcaciones y las lanchas en que hoy están. Hay que tener embarcaciones porque con esas embarcaciones que pueden trasladar 4, 5, 6 toneladas, van a andar mucho más rápido porque hay que aprovechar la marea. Cuando la marea está creciendo, hay que aprovechar donde las embarcaciones pueden hacer un trabajo contundente para la rapidez de este tema. Entonces, ahí no coincidimos con la autoridad porque la autoridad efectivamente, los recursos que puso a disposición los primeros 3 días, nosotros consideramos que son demasiado bajos y para la situación que se está dando. Concejal, en ese sentido, desde el punto de vista bien práctico y para ser concretos respecto a lo que se está viviendo en la zona, ya considerando el paso de varios días después de esta varazón masiva y considerando también el paso del tiempo y la descomposición de los peces, ¿cuál es el ambiente? ¿Hay problemas ya con el olor? ¿Hay dificultades para respirar en la zona? Me gustaría conocer un poco de detalle de lo que están viviendo efectivamente los vecinos ahí. Bueno, hace unos dos días ya empezaron los dolores. Ayer ya hubieron un par de niños de algunos establecimientos que todavía están haciendo clases en la posta. La gente ya se está quejando de los dolores de garganta, de la vista. Entonces, estamos enfrentados a un tema de que en la medida que hayan pasando los días y no le pongamos más fuerza al asunto, va a ir dificultando la posibilidad de que la gente y nuestros vecinos vivan tranquilos. Por supuesto. Más bien, hay otro tema que tiene que ver, que es súper importante poder decirlo también. Aquí hay un tema que antes de ayer salió una embarcación a hacer una prospección al mar y ocurre que determina en su informe, una embarcación artesanal estoy hablando, determina en su informe que hay alrededor de una franja de 7 millas de largo, pero dentro de la primera milla en el mar, donde se calcula que hay una cantidad indeterminable de recursos que están moribundos, o sea, están a punto de morir. Mañana viene un frente de mal tiempo, por lo tanto va a estar el viento norte o noroeste y nosotros tenemos el temor, tenemos el temor, así no ocurra, ojalá no ocurra, tenemos el temor que pueda ingresar nuevamente a la caleta otra varazón de sardinas. Y aquí hay temas entonces que tienen que ver con la autoridad y cómo administran los recursos. Esta región de la Araucanía yo debo decir también que es un tema que se ha conversado pero que no se sacan soluciones claras. La región de la Araucanía, para que toda la opinión pública lo sepa, concentra alrededor del 83% de recursos sardinas y anchovetas, que se concentra principalmente de la isla Mochel Sur, o sea, en la Araucanía. Que se representa más o menos como 1.640.000 toneladas. Pero los pescadores artesanales solamente tienen una cuota de captura del 1% con respecto a la cuota que asigna la autoridad que administra. Eso representa 3.200 toneladas. Y ocurre que al río, de acuerdo a nuestro cálculo, han entrado entre 20.000 y 30.000 toneladas al río que se murieron. Entonces, ¿cómo convencimos a la autoridad administrativa que tome carta en el asunto? Y es que hay que hacerle un llamado al subsecretario de Pesca, que no lo hemos visto nosotros en que hable bajo... Sí, yo lo escucho perfectamente. Como decían, no hemos visto al subsecretario de Pesca. Sí, lo escucho. Sí. Consejal, termina la idea nada más para poder ir cerrando, porque se nos va el tiempo al respecto. ¿Ustedes qué demandan en particular de la autoridad en esa materia? Nosotros creemos que, primero que nada, y por la escasez de los minutos, es que se haga presente en la zona el intendente. Necesitamos que vaya el subsecretario a ver esta situación con respecto a lo que está ocurriendo, porque no puede ser. Claro, nosotros entendemos que el sector salmonero también tiene problemas, digamos, con su producción. Pero ya llegó la comisión de Pesca, llegó el subsecretario y llegó el ministro de Economía. Y a la caleta de Queble, en la comuna de Tolstén, no ha llegado ninguna autoridad más allá de los enemigos que están involucrados. Entonces, se necesitan tomar medidas fuertes, medidas que estén asociadas a recursos, porque la salud de las personas se está colocando en un grave problema, en un grave apieto. Entonces, aquí, lamentablemente, la autoridad a los pescadores artesanales no nos escucha. Bien, consejal, le agradecemos muchísimo. Porque seguramente se están cuidando las toneladas de sardinas que andan en el mar para las siete familias. Nosotros pensamos y tenemos el legítimo derecho a pensarlo. Perfecto, consejal, le agradecemos muchísimo el contacto. Este llamado fuertemente al doctor... Bueno, sí, efectivamente, y un gran saludo a todos los habitantes de Queble y de la comuna de Tolstén. Gracias, consejal, muy amable. Gracias a los pescadores artesanales. Que estén muy bien, hasta pronto. Bien, pues, Maca, ahí entonces la situación desde Tolstén, desde Queble en particular, y el llamado a la autoridad para que intervenga. Gracias.